Me encantaría, me encantaría. O sea, me gustaría mucho en realidad hacer alguna canción y vos sabés que mi sueño es que me produzca Pablo Lescano, entonces creo que estoy un pasito más cerca ahí. Vos decís que vi a Cristian de Lugano, estás un poquito más cerca de... Yo creo que sí. ...Pablito Lescano. Porque es de Lugano. Quizás sea una mirada un poco prejuiciosa de tu parte. No seas malo vos, conmigo. Yo te quiero vos, pero... Bueno, escuchémoslo. Tampoco te voy a dejar pasar de una. Escuchemos a Cristian. ¿Lo tenemos ya? Escucha. A ver. Que vino acá a hacerse piola y se cree que es otro youtuber. Escucha cómo dice. Él se cree que es otro youtuber. Pa' vos, rubes, pedazos de picote, pa' vos, rubes, pedazos de picote. Que te la da de piola, que te la da de piola. Y suelta putita. Y suelta putita. Todo el mundo, todo el mundo se fue a ver, pero a nadie, pero a nadie, pero a nadie le gustó lo que vos haces, lo que vos haces, porque vos sos un cachivache. Porque vos sos un cachivache. Ahí tenemos. Leche, tragarle leche. Pobre Rubius, eh. La sufrió, eh. Lo que vos haces, lo que vos haces, es muy buena. Es espectacular. Tiene una forma real, para mí tiene una forma de un fraseo hermoso. Acá, hay un vibrato muy interesante. Es hermoso. Más allá de que no venga. Qué grande. A mí, ustedes saben que MUTE es el programa al que más amor le tengo a nivel radial, así que significa muchísimo que me estén llamando. Creemos que sí, te creemos, pero no sabemos qué andás diciendo en otros programas. Escuche, yo llevo Ferrero Rocher, para que lo crean. Ay, sí. De hecho, sin ir más lejos, recién estamos tratando de ubicarte y estamos hablando con otra radio. El otro puto es el del cuele, ¿no? Es así, viste, que te sale todo jugo. Como todos estos putos. Esperamos que no los quieras a los hombres. Che, acá nos preguntábamos de qué trabaja Nico Carou, aparte de ser músico. Ay, se cortó. Se cortó. Uy, no quiere contestar. No baja, boludo. No quiere contestar. Fue la pregunta. Todos los músicos, no laburan. Bueno, aprovecho estos segundos para decir que ya están todos los ganadores de las entradas de la fiesta clandestina. A cada uno les contestamos que ya les hemos venido a buscar a Malipú 5.5.